Bien, en este problema lo que vamos a hacer es aprender a calcular cuánta corriente eléctrica ha de pasar por una celda electroquímica para producirse un proceso de oxidación o reducción. Bien, este problema es algo distinto. Se nos pide que calculemos la intensidad de corriente que se necesita pasar a través de una disolución para depositar 5 gramos de cobre en 30 grados de 30 minutos. Bien, el proceso que tenemos es la reducción del cobre dos más, capturando los electrones, para formar cobre metálico, que se deposita sobre un electrodo metálico que tenemos dispuesto en la disolución. Bien, los moles de cobre que se van a reducir, pues los calculamos sencillamente dividiendo los gramos de cobre entre su masa atómica. Esto nos da 0,0787 moles. Por otro lado, los moles de electrones necesarios, si observamos la estequiometría de la reacción del proceso, van a ser el doble de los moles de cobre, esto es 0,1574 moles de electrones. Por otra parte, vamos a calcular la carga que tiene un mol de electrones. Para ello, multiplicamos el número de electrones que hay, que es el número de Avogadro, por la carga de cada uno de ellos, y esto nos da aproximadamente 96.500 Coulombios, que es el equivalente de Faraday. Por último, para calcular la carga necesaria para este proceso, multiplicaremos los moles de electrones que son necesarios, 0,1574, por la carga de cada mol de electrones, y esto nos da 15.590 Coulombios. ¿Cómo lo que se nos pide es la intensidad? Pues la intensidad es igual a la carga partido por el tiempo, es decir, 15.590 entre 1.800 segundos. Los 30 minutos hemos de pasarlos a segundos. Esto nos da 8,44 amperios. Bien, existe una forma alternativa de realizar este apartado A, que es usando la ecuación de la ley de Faraday, que nos relaciona la masa de un ión depositado con la intensidad de corriente que circula, el tiempo que circula, la masa atómica de esa especie, el número de electrones puestos en juego, y el equivalente de Faraday. Simplemente como debemos de calcular la intensidad, pues despejamos la intensidad, sustituimos los valores, que son todos conocidos, y obtenemos una intensidad de 8,44 amperios, que coincide con el valor que hemos calculado en el apartado, en el mismo apartado de la forma anterior. Bien, en el apartado B lo que se nos pide es que calculemos cuántos átomos de cobre se han depositado. Bueno, el proceso es el que hemos estudiado en el apartado anterior, los moles de cobre que se reducen los tenemos calculados, que son los gramos entre el peso atómico del cobre, y por otro lado, como sabemos, el número de agogadro, que es el número de unidades que contiene un mol de cualquier sustancia, podemos calcular el número de átomos de cobre que se han reducido multiplicando los moles de cobre que se han reducido por el número de agogadro. Simplificamos moles y moles y obtenemos que se han reducido 4,74 por 10 elevado a 22 átomos.